¿Quién crees que será la elegida o el elegido como próximo presidente de los Estados Unidos? ¿Crees que Kamala Harris será capaz de ganar esa elección? ¿Qué tan buena ha sido la escogencia de Tim Walz como fórmula vicepresidencial? Esta es una elección histórica por lo que vamos a dedicarle este video, porque esto no es un canal de política, sino de historia. Primero, nunca antes había renunciado un candidato del Partido Demócrata a la presidencia de los Estados Unidos. Segundo, los Estados Unidos tienen la opción de elegir a la primera mujer presidenta y Kamala además es negra e inmigrante y solo ocho años después de Obama, el primer presidente negro. Tercero, es sorprendente que Kamala y su equipo hayan elegido su fórmula en menos de dos semanas y el nombre de Tim Walz ha sido recibido con alboroso dentro de los demócratas. Cuarto, salvo que el establishment se haya encargado de lo contrario, Kamala y Tim son una dupla perfecta para contribuir a comenzar a cambiar las cosas positivamente en los Estados Unidos, como por ejemplo los altísimos costos de la salud para la clase media. Quinto, los Estados Unidos se enfrentan a una elección verdaderamente competitiva, aunque allá generalmente es así. Hoy son pocos los que piensan que el atentado podría ayudar a que Trump gane la presidencia. Más adelante te voy a contar por qué. Estoy francamente impresionada de la disciplina y de la ambición de ganar el poder del partido demócrata. Es que han cerrado filas con una velocidad que ni siquiera le ha permitido a los republicanos que piensen en cómo contrarrestarlos. Ahora los republicanos lucen reactivos hablando mal de los demócratas y han logrado los demócratas lo que cualquier campaña electoral aspira. Pero como este es un canal de historia, vamos a ver algo sobre la historia de las elecciones de los Estados Unidos de Norteamérica que nos permitirá ampliar la perspectiva para analizar esta elección. Esto es Historias de Adelina y yo soy Adelina Cobo. Después del debate que perdió Biden en contra de Trump, muy pocas personas pensaron que sería posible que los demócratas ganaran las elecciones en el próximo noviembre. Especialmente en la noche del atentado en el que Trump salió ileso con un pequeño rasguño en la oreja, pero que el tipo supo manejar magistralmente en el momento en que alzó el brazo y logró que le tomaran esa foto que aún se vende en los Estados Unidos, donde figura como si fuera un Superman pretendiendo dejar a Biden como un torpe Clark Kent, pero se le ha volteado el cotarro porque hoy es Kamala Harris quien le saca una ligera ventaja, pero ya es una tendencia que sigue subiendo. Poco después, Biden se retira y como por arte de magia nace la figura de Kamala Harris. Hasta ese momento oculta, pero se produce un fenómeno que era impensable hace tan solo un mes. A Kamala le cabe el símil del patito feo, de ese cisne que nació en un corral de patos y le hicieron bullying por ser diferente, pero cuando creció se convirtió en la más hermosa de todas las aves. Kamala hoy es un cisne espectacular que aventajó en un abrir y cerrar de ojos a todos los patos que estaban en el stand. Con el florecimiento de Kamala, renace la esperanza para los demócratas norteamericanos y también para los inmigrantes, o más bien para quienes están haciendo sus trámites para clarificar su estatus migratorio, que estarían hoy muertecitos si Trump llegare a ganar las elecciones. Y no eran pocos los que pensaban que ya Trump estaba elegido con su parche en la oreja. Además que a la semana siguiente la convención republicana le subió puntos, pero eso siempre ocurre, por lo que Trump subió notablemente en los sondeos de la opinión pública. Pero o el atentado ocurrió demasiado temprano o el rasguño se le curó asombrosamente rápido. Es que aún faltaban cuatro meses para las elecciones y como las noticias duran lo que un merengue en la puerta de un colegio, tanto en Estados Unidos como en Cafarnaum es así. Lo cierto es que cada vez hay menos gente que recuerda el atentado. Apuesto a que tú ni siquiera te acuerdas del nombre del joven que le disparó. A mí ya se me olvidó. Si aún no te has suscrito, hazlo de una. Apenas se termine este video en la bolita del centro. Esto es Historias de Adelina. Pero debo recordarles que no todos los candidatos que han sufrido atentados en los Estados Unidos han ganado las elecciones. Basta recordar el tristemente célebre atentado contra Teodoro Roosevelt, ocurrido en 1912, cuando intentaba ser reelegido por tercera vez. Lo menciono intencionalmente porque Teddy fue un verdadero héroe. Después del balazo que lo impactó en el pecho, pero que no penetró, gracias a que llevaba un discurso de 50 páginas en el bolsillo, que le sirvió de chaleco salvavidas. ¿Y saben qué hizo el temerario de Teddy? Lo primero que pidió a la multitud fue que no lincharan al atacante. Y de inmediato se negó a que lo llevaran a una clínica. Y pronunció su discurso como si nada hubiera pasado. Y a pesar de tanta demostración de heroísmo, el intrépido Teddy Roosevelt, adivinen qué, perdió esa elección. O sea que un atentado no es ninguna garantía, especialmente en los Estados Unidos, donde ocurren más a menudo que en otros lados. Es que en los Estados Unidos están hasta medio acostumbrados a esos atentados. Han ocurrido 14 contrapresidentes en ejercicio o contra candidatos. Y han asesinado a cuatro presidentes. También, lástima que el servicio secreto haya matado al joven que disparó contra Trump, por lo que jamás se conocerá la verdad sobre lo que hubo detrás y en especial quién dio la orden, que es lo más importante en estos casos. Al menos yo no me trago ese cuento de que fue otro loco solitario. No, señor. Eso no es creíble. Pero la noticia del atentado fue opacada por el retiro de Biden, porque es la primera vez que esto ocurre en la historia política de los Estados Unidos. Además, que el atentado contra Trump a la larga fue una buena noticia porque salió ileso. Y la otra buena noticia es que tan solo fue un rasguño en la oreja. Y desafortunadamente, las buenas noticias son efímeras, mientras que las malas son las que quedan en la mente de la gente. Por lo que cuando los republicanos creían que esta elección era pan comido, porque si bien Biden ha hecho un muy buen gobierno, pero es cierto que luce muy viejo. Pero de pronto surge Kamala Harris, una mujer que no sé bien de dónde sacó tanto carisma, porque antes no lo había mostrado. Hoy a la campaña demócrata se le siente una energía renovadora. La gente se siente ganadora, pero eso no es lo que hará que ganen. La tarea es otra y eso es lo que les voy a contar en este video. En los Estados Unidos, el presidente no se elige como en la América Latina. Recuerden que Hillary Clinton obtuvo más de 3 millones de votos por encima de Trump, pero perdió la elección. Es que allá el sistema electoral es distinto. Al presidente lo elige un colegio electoral, que es un sistema complicado que requeriría un video exclusivo para explicarlo a ustedes. Pero ese sistema no es ajeno a la América Latina. Así eligió Argentina su presidente hasta 1990, Chile hasta 1970, y Bolivia hasta el 2005. Todos tres con sus variantes específicas, pero el colegio electoral en esos países solo funcionaba si ninguno de los candidatos obtenía la mayoría absoluta en la primera vuelta. En los Estados Unidos, en cambio, la institucionalidad es tan pero tan robusta que se ha mantenido el colegio electoral desde hace más de 200 años. Pero, ¿cómo están las cosas hoy? ¿Podrá Kamala Harris ganar la presidencia de la Unión Americana? Lo primero es que aún no se ha reunido la Convención Demócrata y ya Kamala tiene la mayoría de los delegados. Y el resto del partido, comprendiendo la necesidad de aplicar la disciplina para lograr la unidad y ganar las elecciones, en este momento ha cerrado filas en torno a ella. Pasando a la elección de noviembre, allá cada estado tiene un determinado número de votos electorales. Con solo ganar por un voto electoral, el candidato se lleva todos los votos del Estado. En los Estados Unidos las elecciones no se definen por la mayoría de votos populares, como ya se los dije, sino por un colegio electoral integrado por 538 electores. Hay uno por cada miembro del Congreso de los Estados Unidos y tres electores más por el Distrito de Colombia. Por lo que quien aspire a ser presidente de los Estados Unidos necesita ganar al menos 270 votos electorales. Ese es el número mágico, 270. Estos son los llamados estados rojos o azules. Los rojos son republicanos y los azules demócratas. Pero además hay estados morados o púrpura, que son los conocidos como estados bisagra, que no siempre votan por un mismo partido. Por ejemplo, Texas, desde 1980, siempre ha votado republicano, o sea que es un estado rojo. Y Nueva York, desde 1988, siempre ha votado demócrata. En esta oportunidad hay siete estados bisagra. Y allí es donde ambos candidatos están centrando su estrategia para ganar la elección. Porque ni los demócratas ni los republicanos han alcanzado aún la mágica suma de 270 delegados electorales. Esto se pone bueno. A mí que me encantan las elecciones que son verdaderamente competitivas. En las presidenciales de 2016, Florida era un estado bisagra, por lo que ambos lo necesitaban. Imagínense ustedes que Trump lo visitó 36 veces y Hillary 35. ¿Cuáles son los estados determinantes esta vez? Son siete, tal y como les dije. Arizona, Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, Georgia, Nevada y Carolina del Norte. Kamala, con su simpatía, con su energía, con su juventud. Obviamente, comparada con el ahora vegestorio Trump, porque antes el vegestorio era Biden, la virtual candidata demócrata, ostenta un carisma salido, yo no sé de dónde, pero se nota y se siente al extremo que ha borrado la diferencia de Trump sobre Biden, que era de entre 5 y 7 puntos, pero que se ha reducido rápidamente. Y ahora Kamala es la que está arriba, aun cuando tan solo con dos puntos, que están dentro del margen de error, pero hay una tendencia que es lo más importante en una encuesta electoral. Pero la presidencia se va a decidir entre estos siete estados. Pero atención a estos detalles que pueden contribuir a decidir la presidencia de los Estados Unidos. Cuando Trump eligió a su vicepresidente, al ultraderechista Vance, estaba tan arriba de Biden que solo se preocupó por fortalecer la ideología derechista o por escoger a alguien que a él le acomodara. Es que al parecer J.D. Vance ha resultado ser el más impopular de los candidatos a vicepresidente. Yo supongo que desde hace un medio siglo, cuando Dan Quayle fue el vicepresidente de Bush padre, que era tan errático que hasta le sacaron una cuartilla con su nombre para destacar todos sus errores, por no decir estupideces, que fueron garrafales. Mientras que cuando el equipo de Kamala Harris eligió a su vicepresidente, ya sabía que esta decisión sería fundamental para ganar las elecciones, por lo que se escogió no solo a un gobernador, que si bien no es de ninguno de estos siete estados, la gente de estos territorios se identifica muchísimo con él, porque es blanco, es una figura progresista, con grandes logros sociales para mostrar. Además, Tim Walz fue un educador o es un educador y la campaña así se ganó a la Unión de Educadores de los Estados Unidos, que es el sindicato más grande y poderoso de la nación. Además, es un veterano, sirvió 24 años en la Guardia Nacional, lo que es muy, pero muy apreciado por los electores. Es que hasta fue entrenador de fútbol americano, que es un deporte súper popular en todos los Estados Unidos. Por lo que el panorama hoy es que los únicos votos importantes en la elección presidencial de los Estados Unidos son ni siquiera todos los de esos estados, sino de los indecisos de esos siete estados bisagra, que además deben estar estudiadísimos por ambas campañas, obviamente. Por lo que la tarea ahora es conquistar a la mayoría de los 93 votos electorales de estos siete estados bisagra. O sea, que hoy todo depende, ni siquiera del 17% de todos los votos electorales pendientes, sino de una mínima cantidad de indecisos dentro de cada uno de esos siete estados. Anticipadamente pensé que Kamala Harris no tendría la más remota posibilidad, porque las encuestas reflejaban que tenía muy baja opinión positiva dentro de la gente. Pero por lo visto, en las últimas dos semanas, lo único que se necesitaba en esa campaña era algo de juventud y dinamismo. Miren que hago así, juventud, porque en tierra de ciegos el tuerto es rey, y a pesar de que Kamala tiene 59 años y Tim Walz tiene 60, han resultado ser dos tiernos adolescentes al lado del que hoy es un vegestorio, además grosero y maleducado, como lo es Trump con 78, por lo que hasta la edad terminó siendo relativa en esta campaña presidencial norteamericana. Hoy, por ejemplo, esa falta de educación y grosería de Trump, que antes era una gracia que le festejaban, porque como que era inherente a su personalidad, hoy juega en su contra y fuertemente. Y como en política todo es relativo, lo repito, todo es relativo, lo peor que le ha pasado a los demócratas en esta campaña, como fue el debate de Biden, que perdió contra Trump, y nada menos que por problemas cognitivos relacionados con su vejez, que al parecer es una vejez prematura. Pues eso ha resultado ser lo que tiene a los demócratas a un paso de volver a lograr la presidencia y de tenerlos en el poder, yo diría que ocho años como soplan los vientos. Kamala Harris es 20 años menor que Trump, pero además es negra, pero no es una negra cualquiera, fue fiscal en California, lo que demuestra su temple y su carácter. Y como si esto fuera poco, su mamá es de India, o sea que no nació hablando inglés y eso es un atractivo para los inmigrantes. Hoy Kamala es la energía, el empeño, la juventud, la fuerza que los Estados Unidos necesitaban para dominar en el panorama internacional. Y como se dice, que están perdiendo la primacía o la supremacía, abriendo paso a China, el gran gigante oriental que cada día aumenta cada vez más su predominio en el contexto mundial. Bueno amigos, hasta aquí las perspectivas de la campaña presidencial de los Estados Unidos de este año 2024. Y ahora vienen mis preguntas para ti. ¿Qué opinas de lo que está pasando en un país donde hasta hace poco más de medio siglo los negros casi que no tenían ni derechos y hoy, después de haber sido gobernados por Obama, tan solo ocho años después, lo más probable es que elijan a otra afrodescendiente que a uno de sus célebres WASP, un acrónimo que en español significa blanco, anglosajón y protestante, que hasta hace poco era lo único que valía en los Estados Unidos. ¿Qué opinas de Tim Walz, el vicepresidente de Kamala? Definitivamente algo ha cambiado y sigue cambiando en el mundo entero. Queremos conocer tu opinión abajo en los comentarios. Si te gustó esta historia, dale like. Haz clic en la campanita para que sepas cuándo subimos cada nuevo video. Al final te dejo dos videos de nuestro canal. Y si aún no te has suscrito, es muy importante hacerlo porque ya casi que estamos llegando a los 100 mil. Lo puedes hacer haciendo clic en la bolita del centro. ¡Hasta pronto!